Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha Vete a la esquina y los verás y atento siempre te servirá Andense guida, corred allí, que con la plata lo encontrarás Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está El bodeguero baila en tu bar y en la bodega baila así Entre frioles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así Entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está El bodeguero baila así Y en el bodeguero baila así Entre frioles y otras cosas El nuevo ritmo del cha-cha-ching Paga lo que debes Paga lo que debes, viejito Paga lo que debes, señor Toma el chocolate Oh, ¿tú es salvador? Toma el chocolate ¿A dónde te viene? Usted habla español, viejito Muy mal Un poquito, un poquito, como tú Ah 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 ! Y de inglés mi amacová Y de ¡Oh! ¡Oh! Y de inglés mi amor, viejito ¡Oh! 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 Y de lo que me puedo, ¿sabes? Y de lo que me puedo ¡Para tienes que intentarte un poco más, hermano! ¿Podría cantar a mi cirakuza? El Siracusa es muy linda, mamá viejo Sí, pero también es muy caliente, muy simpático, como se dice Se dice como se dice ¡Ah, cartero! ¡Ah, cartero!